El Centro de Innovación Rural de Andalucía, Cira, ubicado en la avenida de la Constitución de nuestra localidad, ha acogido el curso sobre la Ley de Contratos Aplicados a los Grupos de Desarrollo Rural, en el que participan un centenar de personal técnico de los grupos de desarrollo rural de toda Andalucía. El curso tiene como objetivo la actualización de conocimientos de esta ley que entró en vigor el pasado 9 de marzo, de acuerdo con la nueva normativa para que los grupos de desarrollo rural puedan, por un lado, confeccionar sus expedientes de contratación y, por otro, para que puedan revisar los expedientes de contratación de los ayuntamientos. El curso, que ha sido presentado por el gerente de Ara, Ignacio García, quien estuvo acompañado por los técnicos formadores Andrea Ufano y Miguel Navarro, tiene una duración de 11 horas y está financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.